Vamos a bailar sabroso esta bonita cumbia, cumbia de las iglesias Vamos a bailar sabroso para todos aquellos que fueron a dar gracias Hoy en su día de San Juditas Vamos a bailar sabroso mi gente Aquí viene el sabor Empieza el chiquicha Que bonita cumbia Vamos a bailar sabroso Esta noche en la banda R En citas mil amores El bode Romero Ani Uri Tommy Boy Alexita Jimmy Ailín Dani Spidia Y a presentes los zapachos San Francisco San Francisco Que bonito Que bonito Bonita la cumbia Ajá Cumbia de las iglesias Cumbia de las iglesias Suenan los zapachos Suenan los zapachos Suenan los zapachos Que bonitos Que bonitos San Francisco San Francisco San Francisco Ajá Vamos a hacerlo sabroso al ritmo de cueros Ahí 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 Hoy no mas que bonitas jazuelas Hoy no mas que bonitas jazuelas Hoy en especial para el famoso Lata La gente De allá de San Yon y Citrión Godri Ya con zapachitos Así suavecito, suavecito, suavecito Ándele mi cantimplas Pitas Báilenle bonito Ah que no bailen pitas Ritmo Hoy en especial El famoso Pollo, el Che, Bocada, el Doño Cinturitas, Palamale, el Nico, el Dios Mar Toda la banda, Cuetena Hoy en especial de parte del Primo Mayor A lo del Primero de Mayo Ya presente con zapachos Otra la bandita de la Primero de Mayo San Francisco Ajá Acá bala Ay güey están tocando sonido San Francisco